Música La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico, ICSEC Alfunides, presentó su tercer informe de coyuntura económica, ICSEC, del 2017, el que señala que el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 4.8% en el segundo trimestre de 2017, lo cual significó una desaceleración con respecto al segundo trimestre de 2016, refirió Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Un informe de coyuntura último del año, donde hacemos un resumen de la evolución de la economía en el 2017, cómo va a cerrar, hay algunos elementos que van aumentando, como las exportaciones, sin embargo el consumo se ha desacelerado, aunque creemos que ya empiezan a aparecer los primeros indicios de que este consumo tiende a estar tendiendo a estabilizarse alrededor de un 4, 4.5%, esperemos que tal vez pueda incluso incrementarse, pero en este momento los datos nos están mostrando que todavía hay una desaceleración, pero tenemos indicios de informaciones más recientes de que lo que fue octubre y noviembre fueron buenos meses de consumo. Es una tasa de crecimiento en la economía de alrededor del 4.8% y del 4.7% para el próximo año. Vamos a ver cómo cierran el tema de las exportaciones y como les digo, fue bastante bueno. Una situación fiscal del sector público bastante estable, con una situación de ingresos un poco reduciéndose, pero que también se han reducido un poco los gastos. Haciendo una encuesta pequeña y en estos momentos rápidos entre los comerciantes, ellos están esperando el aguinaldo privado, que creen que puede haber un incremento en esto. Bueno, el aguinaldo es el aguinaldo, ¿verdad? Se da todos los años y básicamente no esperemos que se dé un incremento en él, a menos de que hayan subido los salarios de los trabajadores, pero sí es un elemento que le da bastante empuje al comercio en estas semanas del año, ¿verdad? En las últimas de noviembre y las primeras de diciembre. Las expresiones que hemos escuchado de los comerciantes de que esta última parte del año viene mejor como estaba la primera parte del año. ¿Y la tasa de empleo, cómo se ve? Tasa de empleo, digamos, relativamente estable. Hay algún crecimiento en los asegurados de Lins y los salarios de los empleados formales relativamente constantes. Muchas gracias. ¿Qué se espera más para el próximo año? Más o menos una tasa de crecimiento similar a la cual, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con las importaciones de Zona Franca. Esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Ya han tenido algunos traspies este año, pero en general una tasa de crecimiento de 4.7%. Muchos sectores han dicho que no han vendido igual que el año pasado. Digamos, el sector de automóviles, el de pollo, están incluso diciendo que han sido bajas las ventas. Hay una variación entre, dependiendo de los sectores, hay sectores que están ciertamente teniendo más dificultades, como particularmente los productos caros, como vehículos, motocicletas, electrodomésticos más caros. Eso se ha notado una disminución en el comercio, pero hay otros de consumo masivo que además muestran un buen repunte en estos últimos meses del año. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!